Sí, nada, como siempre, reconocer el derecho que tienen los ciudadanos de protestar de manera pacífica, hay reivindicaciones que ellos entienden y no se le han cumplido, y nosotros por igual darle seguridad a toda la provincia, ya tenemos los aprestos correspondientes para el dispositivo de seguridad que se hace cada vez que hay este tipo de llamado. ¿Qué hay que decirle justamente, general, a aquellos que quieran alterar el orden público? Exhortarles a aquellos, ellos saben a quienes nos queremos referir, que no vamos a permitir la alteración del orden público, no vamos a permitir que se alteren los niveles de seguridad que tanto nos ha costado conseguir aquí en esta provincia. Nos mantenemos vigilantes de que este tipo de cosas no pasen. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.